Relativamente para arreglar el reloj de tu sandero es muy fácil, pues no es tan complicado como la mayoría de gente piensa aquí mismo se arregla en el tablero, lo primero que tenemos que hacer es prender el carro, pues no exactamente prenderlo pero pues hacer que el tablero se prenda, después de que el tablero se prenda, oprimimos el botoncito que se encuentra encima del tablero, lo mantenemos oprimido, hasta que comienza a palpitar la tecla y comienza a cambiar, entonces uno le oprime para que cambie solo o lo mantiene oprimido así para que siga cambiando solo, entonces sigues hasta que llegues a, yo quiero llegar a 46, 5, entonces a las 10 y 45 ya me muestra aquí, entonces yo lo suelto nuevamente y vuelve a aparecer el kilometraje en el carro y todo vuelve a la normalidad, lo único que tenemos que hacer es mantener el botoncito presionado hasta que comienza a palpitar el número del tiempo y cuando comienza a palpitar el número del tiempo, ahí el comienza a cambiar solo, si quieres hacerlo más lento para poder llegar al punto que quieras, lo oprimes uno por uno y el va cambiando uno por uno así puedes llegar a cambiarlo y espero que este tutorial les haya ayudado, les recuerdo...